Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Desde aquí, desde la Fuente de los Continentes, en el Parque General San Martín, en la ciudad de Mendoza, vamos a estar iniciando el vídeo sobre todo el recorrido que vamos a estar haciendo desde esta hermosa ciudad. Y obviamente les vamos a estar mostrando los recorridos más importantes y los paisajes más imponentes que vamos a estar visitando. Comenzamos con el vídeo. Mendoza capital tiene una población estable de 321.300 habitantes. La ciudad de Mendoza se caracteriza por tener veranos cálidos y mayormente despejados, mientras que los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Una de sus particularidades es que tiene más de 300 días soleados al año. En nuestro caso, decidimos alojarnos en Cacheuta, que se encuentra a 38 kilómetros de la ciudad de Mendoza. Cacheuta es uno de los paisajes más famosos, ya que se encuentra rodeado de montañas y es una excelente opción por su rápido acceso para hacer los diferentes paseos que estaremos realizando. Bueno, ya terminamos de llegar, ya estamos en Cacheuta nuevamente. Muy lindo, mucho calor. Mucho calor y bueno, uno donde fue bien atendido y se sintió cómodo, siempre vuelve, que eso es lo importante. Y tenemos una vista. Increíble, increíble. Esta es nuestra cabaña y miren lo que es esta vista panorámica. Tremendo, tenemos la pileta y la precordillera atrás. El sacuzzi y bueno, ahora vamos a ir, obviamente, por ahí. Y bueno, vamos a mostrar un poquito la cabaña acá. Ahí tenemos la tele, ahí va a dormir, Tiagi. ¿Tisi abajo? Sí. Tisi abajo, muy bien. Aquí va a dormir, Diego, que ya se acomodó. Ya tenemos la mesita, toda la cocina completa. Y bueno, acá tenemos a la derecha la habitación. Espectacular, ahí con la tele. A ver, vamos a ver la vista. Ya que estamos, ya tenemos el parque. Cazón y Cabañas, Río Mendoza, está ubicada a orillas del Río Mendoza, en el comienzo de la precordillera de los Andes. Aquí encontrarán cuatro cabañas, con todas las comodidades necesarias, para que su estadía sea más que placentera. Posee tres piletas y un gran parque para que jueguen los niños. Cansados de nuestro viaje desde Malarue, aprovechamos el resto del día para relajarnos en las piletas y disfrutar de la vista de este hermoso paisaje. Buen día. Buen día, amigos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Nosotros acá ya estamos tomando unos matecitos. Sí. Lugar soñado. Ahora les voy a estar mostrando, estamos acá con la pileta precordillera de frente, el sonido del Río Mendoza de fondo. Nosotros tomamos unos matecitos y ahora, hoy lo que vamos a hacer, vamos a ir para el centro de la ciudad, vamos a hacer las plazas principales, Parque San Martín. Así que bueno, comenzamos con el recorrido del día de hoy. Nos trasladamos los 38 kilómetros que separan Acachauta de la ciudad de Mendoza en unos 30 minutos aproximadamente. Mendoza es una ciudad que tiene cinco grandes plazas que conforman el trazado urbano de la ciudad. Años después del desbastador terremoto de 1861, el ingeniero francés Julio Bajofet fue el encargado de diseñar una ciudad vanguardista. Fue así que en 1863 trazó la ciudad con una cuadrícula de 8 por 8 manzanas, otorgando un lugar de importancia a la plaza central y a sus cuatro plazas equidistantes. Rodeando plaza independencia se encuentran plaza Italia, plaza Chile, plaza San Martín y plaza España. Plaza Chile fue inaugurada en 1863 en agradecimiento a los auxilios médicos prestados por el país vecino, luego del terremoto que asoló a la provincia de Mendoza en 1861. Aquí se levantó un monumento que simboliza la hermandad entre Argentina y Chile, representada por los dos libertadores, San Martín y O'Higgins, cuyas manos derechas están unidas sobre el pomo de una espada. En Plaza Italia se destacan la loba y sus pueros, que es una escultura adoptada por los romanos como símbolo de su ciudad. Continuamos nuestro recorrido por Plaza San Martín. En la parte central de la misma se encuentra una estatua del general San Martín, que señala con el brazo derecho el camino que siguió el ejército libertador para cruzar la cordillera de los Andes. Plaza España es considerada una de las plazas más bonitas de la ciudad. Su monumento fue realizado en mármol travertino de San Juan. Se destaca una figura de mujer que simboliza a España, grande y poderosa, y la mujer más joven representa a la Argentina, símbolo de pujanza y energía. La Plaza Independencia es la más grande y concurrida de la ciudad. Abarca cuatro manzanas tal como se proyectó en el nuevo centro de la ciudad luego del terremoto de 1861. La ciudad de Mendoza se caracteriza por la cantidad de espacios verdes que contribuyen a enriquecer el aspecto urbano de la ciudad, como así también mejorar la calidad de vida de los habitantes. Nosotros nos fuimos a visitar uno de los parques más lindos que tiene la República Argentina. Ya nos encontramos recorriendo el impresionante Parque General San Martín en la provincia de Mendoza. Este parque fue construido en el año 1896 y desde su creación se ha convertido en uno de los espacios verdes más importantes que tiene nuestro país. La entrada tiene unos preciosos portones que fueron diseñados por el Sultán Rojo de Turquía y que luego de que fuera derrocado, fueron comprados por el gobierno de Mendoza en 1907 para marcar el ingreso a este hermoso parque. Los caballitos de Marlí no solo son una réplica de mármol de Carrara, iguales a lo que están en la Plaza de Concordia en París, sino que también fueron realizados por los mismos creadores. La Fuente de los Continentes, la verdad que es una de las fuentes más hermosas que hemos visitado en todo nuestro país. La Fuente está inspirada en el conjunto escultórico que adorna los jardines de Luxemburgo y que representa América, Asia, África y Europa. La verdad que uno puede quedarse horas mirando lo que es esa impresionante obra. La idea fue hacer un parque al estilo europeo que cuente con muchísimos monumentos y jardines para pasar el día. El parque en su totalidad tiene unas 350 hectáreas y fue diseñado por el gran paisajista francés Carlos Taiz, que también ha sido el encargado de construir muchísimos parques a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Bueno, mientras seguimos recorriendo el parque, ahora estamos acá por una de las calles que se hace peatonales. Y la verdad, Ros, ¿qué te parece? Maravilloso, hermoso, muy lindo. Muy, muy lindo parque, se nota que está súper bien cuidado, muy, muy bien cuidado. Y bueno, nosotros que hemos tenido la bendición de poder conocer los jardines de Luxemburgo en París y saber que están inspirados en ese parque, la verdad que en cada detalle Carlos Taiz se ha inspirado en eso y la verdad que lo ha podido plasmar de la mejor manera posible. Seguimos recorriendo el parque, pero bueno, ahora nos fuimos un poquito más arriba a la zona de montaña, estamos subiendo el Cerro La Gloria. Y aquí atrás mío podemos ver que ya se encuentra el Teatro Griego Frank Romero Day y bueno, podemos ver también que ya están con los preparativos para la fiesta de la Vendimia que se va a estar desarrollando más o menos en unos 10 días. El Teatro Griego Frank Romero Day fue inaugurado en el año 1940 y cuenta con una capacidad total para 22.500 espectadores sentados. El recorrido por el Parque San Martín finaliza llegando al Cerro La Gloria. En la cima se alza el monumento en homenaje al general San Martín y al ejército de los Andes que atravesó la cordillera de los Andes. Además, la cima del Cerro sirve como una espléndida platea para observar una panorámica de toda la ciudad. Desde aquí podremos apreciar el Estadio Malvinas Argentinas que fue construido para el Mundial 1978 y que desde hace muchos años se utiliza para muchos eventos artísticos y deportivos. El Teatro Griego Frank Romero Day es nada más, siendo un pequeño picnic. Podemos ver acá, miren cómo, aquí atrás mío, cómo el río, el río Mendoza, están largando más agua desde el dique de Potrerillos y cómo amplió y bueno, quedaron acá todas las... una parte de la playita con sombrilla, con todo quedó abajo del agua. Están largando mucha agua, por eso el río se ve. Nosotros hemos venido varias veces a Mendoza y es la primera vez que vemos el agua del río Mendoza desde Potrerillos para acá tan clarita, tan transparente. Siempre lo hemos visto muy marrón, trayendo mucho barro y bueno, esta vez están liberando tanta agua que pasa, la verdad, súper clarito. Y como les decía, el lugar, la verdad, que está espectacular. Hay mucha sombra, hay muchas sombrillitas ahí con lonas que hacen, bueno, que hay como una pequeña lagunita que para que los chicos puedan estar, obviamente, sin ningún tipo de peligro. Un nuevo día en esta bella ciudad que estaremos dedicando a recorrer Cachauta. Saliendo desde nuestro alojamiento, nos dirigimos por la Ruta Provincial 82 para adentrarnos en la precordillera de los Andes. Al llegar, estacionamos el auto para luego ir a cruzar el famoso puente colgante de Cachauta. Este puente tiene 140 metros de largo y es el que se encarga de unir a una parte de la ciudad con la otra que se encuentra dividida por el curso del río Mendoza. A tan solo unos 300 metros del puente colgante se encuentra la entrada al complejo termal de Cachauta. Ya nos encontramos en el parque termal de Cachauta donde vamos a estar pasando el día, obviamente vamos a estar descansando, disfrutando de sus termas y le vamos a estar mostrando algo más de lo que tiene esta bella ciudad. El parque termal de Cachauta se encuentra a 39 kilómetros de la ciudad de Mendoza, en medio de la precordillera de los Andes, junto al río Mendoza. Las piletas internas y las piletas externas superiores están abiertas durante todo el año y cuentan con temperaturas que van desde los 28 hasta los 43 grados centígrados. Por su lado, las piletas externas inferiores solo están abiertas desde fin de septiembre hasta Semana Santa y su temperatura va desde los 20 hasta los 35 grados. El parque acuático para niños está habilitado durante todo el año. El agua de la pileta con olas se encuentra a unos 18 grados, tiene un chorro de agua que alcanza los 10 metros de altura y tiene tres toboganes con diferentes alturas. Bueno, llegamos con los chicos del río Lento. A ver, está bueno esto porque te va llevando la misma corriente. Ahí viene los chicos. ¿Sabes algo? Viene flotando. Ah, bueno, el agua del río Lento está helada. Obviamente se ve que es el agua del mismo río Cacheuta. No, no es termal, no es la parte termal, no es la parte linda, no es la parte que uno viene a buscar. Pero está bueno, está bueno porque la misma corriente te va llevando. O sea, si te quedás parado, te va llevando. ¿Y Diego? ¿Está fría? Sí, te la hago. El río Lento tiene una extensión de 270 metros, cuenta con un túnel, varias cascadas y alcanza una profundidad de 1 metro 50. El parque termal de Cacheuta tiene todo para que pases un hermoso día en estas piscinas de piedra rodeado de un paisaje realmente espectacular. Bueno, ya estamos transitando nuestras últimas horas acá en Cacheuta. La verdad que hemos pasado unos días maravillosos acá en Mendoza. Hemos recorrido, como les he mostrado, el centro, sus plazas principales, el imponente Parque San Martín, que la verdad que es uno de los parques más preciosos que hemos visitado en todo nuestro país. Además, hemos realizado una visita a una bodega, Bodegas Trapiche, pero bueno, no lo vamos a estar mostrando en este video. Ese será seguramente el video siguiente. Y bueno, hemos visitado Cacheuta. Cacheuta es un lugar hermoso. Las Termas, el predio del parque termal es realmente espectacular. Pero bueno, el día que nos ha tocado visitarlo nosotros era un día de muchísimo calor y la verdad que había muchísima, muchísima gente. Y la verdad que había piletas que era imposible poder meterse. Entonces creo yo que para poder disfrutarlo de la mejor manera habría que tratar de evitar lo que es la temporada de verano. Tal vez en primavera, en otoño, creo yo que el parque termal se podría disfrutar muchísimo más. Y bueno, también hemos visitado la Reserva Natural Villavicencio, que bueno, eso también será otro video que saldrá posterior. Y lo hemos visitado también Potrerillos, donde hemos hecho tanto en Potrerillos como en Villavicencio. Hemos hecho bastante turismo-aventura. Los chicos lo han disfrutado muchísimo todos estos días acá. Así que bueno, lo van a estar viendo en los próximos videos. Y bueno, como les decía, nuestro viaje ahora debe continuar. Debemos de ir para Espallata, donde vamos a estar pasando los próximos días. Y desde allá vamos a estar haciendo todo el camino de alta montaña para llegar hasta el límite con Chile. Y obviamente ver si podemos hacer el trekking a Laguna de los Orcones para tener de frente el imponente Cerro Concagua. Así que bueno, desde este lugar espectacular, donde tanto hemos descansado y aprovechado estas piletas y este paisaje espectacular, vamos a estar finalizando este video. Ya saben, si les gustó el video no se olviden de dejarnos su like, de suscribirse al canal y nos dejan un comentario de qué es lo que más les gustó de todo el recorrido que realizamos. Gracias por acompañarnos como siempre, amigos.